¿Dónde me viste lo que yo pedí fotos en el corazón? ¿El mensaje de la verdad? Comer caca mejor hombre Vos también le enviaste a uno de esos Nosotros nos cagaban en la risa cuando volvieron a ver Porque yo estaba ahí Envíenme, me lo envíen ¿Y qué día fue que dijiste que también yo va? Sí, creo que la semana pasada ¿Ah? ¿Es cierto yo va? Ajá, yo creo que es la dueña Ajá, yo creo que es la dueña Que está allá Ahí entras Chávez Chepa ¿Dónde me pegaste Chepa? Sí ¡Puesame! ¡A la mano! ¡A la mano! ¿En casa están haciendo basura? Mira a la Fernanda barriendo ahí vos y vos haciendo basura Sí Barriendo ahí Fernanda bien Miren que basura le hicieron muchas Sí, solo para eso y bueno Chepa Y todo el agua gastaron aquí para la máquina ¿Y solo a mí me dejó ahí? Toda la voz se dejó ahí ¿No te pegó Chepa ahí cuando estaba adentro? ¿Ah? ¿No te pegó Chepa? ¿Qué es hombre? Me está metiendo en problemas con mi familia ¿No es cierto que vos se la llevaste en la moto? Es que man ¿Vos no aguantas un vergao Chepa? Mejor callate ¿Vos se la enviaste? ¿Me está chingando la familia? Aquí no me cuesta nada ya tronarte la cara Pero vos sos pequeño Yo preso me puedo ir por pegarte Pues déjame No vos le enviaste la foto y te la fuiste a llevar allá En la moto se la llevaste ¿Vos me viste Chepa? Ella me dijo No digas nada porque con problemas me vas a meter vos Ella mismo me lo dijo ¿Vos? ¿Por qué no eres una mujer? Ella es la mano Ella mismo me lo dijo ¿Por qué? ¿Por qué recibiste las flores entonces? Porque ella me lo dijo que vos se las habías pedido Por eso es que yo te lo recibiste, lo di a vos No me chingas Porque vos de uno te voy a bajar Se ríe entonces de vos yo No el mismo lo pidió Ahora tiene que estar echando para atrás Ya no digas nada Mira ahí está mi mujer ¿Y qué tiene? Que sepa la verdad Tu mujer es muy ancho la mujer No es donde la mujer está No digas más cosas de vos de esa mujer Más cosas te dijo Suelte el hombre No mira que está más pequeño que usted Lo estoy golpeando Yo lo agarrado lo tiene Lo está lastimando ¿Usted cree usted que no lastima así? Lo agarrado lo tengo Mira ¿Quién quería más cosas de vos? Pregúntale ¿A qué le dijo más? Dice sabe más cosas de la mujer Dice que le dijo Van a quitar la escoba muchachos No es de ustedes Van a quitar la escoba hombre ¿Por qué hiciste eso? Ah porque yo lo pidió Mira pues Mira pues Pero me ¿Qué? ¿Me interesa más? ¿Qué le va a interesar? ¿Le interesa a la mujer o qué? Yo digo que sí ¿De qué te le pidió? Le pidió este Yoba No es verdad que no yoba Esto es cierto ¿O no es cierto? ¿Me viste vos? Y yo le dije ¿Viste el pico? El calucillo Diciendo yo En el toqueador de la Manuela Ahí te lo tomaste vos Para la madre Cosas que no son suyas Y para andar luciendo Él luciendo la nata Con la luz No le hagas caso a Chepe Están ahí Le sentió esa fuente blanca Pero ni yo me he tomado Una pinche foto ahí Ahora él Suéventelo No quiere que diga las cosas Que sabe Chepe Viste que es verdad Ni ella Ni la Manuela Toma fotos Que es el tocador de ella Y vos sí Diciendo cosas que no es tuyo Ajá Chepe está de muchas cosas Están muchas cosas de Chavo ¿Qué cosas? Dicelo Hasta la han llevado a la feria ¿Ah? Esta feria que pasó aquí en Mollón El primero de noviembre Este mes ¿Salió ese día Manuel a él? Salió ese día que no Acá le salió ¿Por qué no estuvo? Para acá se vino 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 Para acá Mollón Callado se quedó Porque es verdad La escoba Callado se quedó Entonces Por eso no Aquí estaba Pero aquí Callado se quedó Por eso Mollón se vino Ya vio Callado se quedó Ajá Dice mira Para la madre El licuado El licuado El licuado Para tragar licuado Con su nana Si pero no dicen Decir mis hijos Vamos a pasear Ahí si huevos Se le hizo a la madre Para andar luciendo Mujeres ajenas Ahí si es bueno Es una mentira ¿Por qué es cierto? La manera de todo te cree Ah porque es verdad Si eso no es mentira Ahí va Una silla Una silla Blanca Ahí ve Con una etiqueta De gallo Porque yo vine también Con otros Para todos Con un grupo Para todos Yo te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Que es cierto Ya no voy a decir nada Mollón callado Mollón callate Pura mentira Pero lo que me da Coraje a mi Que Chepe tenga Contacto con esa mujer Me está fregando la vida ¿Qué necesidad es eso De vos Recibirle las flores Y entregarmelo a Chepe? ¿Por qué? Porque vos de los viejitos Tu amigo ¿Qué onda? Alejate de ella Porque vos te lo pides Y yo Nunca me han regalado Flor Ni mi mujer me ha regalado Que me daste un mensaje justo Preguntale si él le ha regalado a su mujer Japerro te ha regalado Cada vez cuando se muere un burro Ulloa Ulloa mira No te ha regalado a Rosy ni nada Pero te ha regalado Dos bendiciones Este es lo que no mira el burro O es el coche Trompa de coche ¿Y la suya? No, a Chepe le estoy diciendo A usted se le quedo viendo Solo la suya tiene arrugada la frente Parece el burro de Chepe Acaba tiene un burro de Chepe Ustedes muchos andan ahí Y hay gente Miren Están viendo la gente La señora que está barriendo allá Allá Está bien Hasta el fondo Está la señora barriendo también ¿Y para qué le dicen Cabeza de coche? Cara de coche aún Al menos la cara de coche es bonita Pero la cara de culo Como dice él Todo negro Toda bien Toda arrugada O algo sobre él O algo sobre él No se le quedan callados Porque Chepe está diciendo la verdad Ay Dios La verdad Estoy diciendo yo Es la falsísima verdad La verdad La verdad Es la verdad Es la verdad Es la verdad Allá está En la mangana nunca vi que es un chico como algo que te toma fotos Cállate Chep, callate Ya estuvo suficiente problema que me echaste encima Allá Ya le dijiste a la mujer que ya no recibió las flores Chepo Se le miraba la gran La gran panza que agitaba Ya tiene que chupar a mi compañera Para tomarse la foto Si chupar Daniel Estoy muy gordo Porque no me chupo Uno porque solo uno tiene Como uno Vamos mano Así como dijo su compañera Que es libre de estar aquí Y dice que es libre Desde hoy ya no soy libre Allá la panana le invitaron tacos Pero la vamos a ver si Estoy para acá y también quiero decir algo Pero también quiero decir algo Como digo una mujer Mira como está aquí Mira como está aquí Mira como está aquí Allá se puede poner como es lo que están diciendo Te hace loco Como es la gala que están diciendo Pues a la mano Ay mira yo no sé que va a hacer yo Ya está grande, ya está viejo Ya piensa los codos bien Ya sabe lo que hace Si ya sabe lo que hace Pues ahí sí 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 Pues la verdad puedo que te va Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver